Hola, bellos y bellas. Hoy me gustaría hablar un poquito de la abundancia y la prosperidad. Yo creo que es un tema que absolutamente a todos nos importa y nos interesa, y sobre todo en estos tiempos, ¿verdad?, que ya llevamos muchos meses por los que hemos atravesado esta pandemia, que a demasiada gente ha dejado sin trabajo, económicamente a demasiada gente le está yendo muy, muy mal, y eso está generando, pues, mucho caos, ¿verdad?, en sus vidas, mucho caos interior y todo esto. Por supuesto que es muy importante lo que hacemos, ¿verdad?, el ser recursivos, el decir, bueno, ¿qué voy a empezar a hacer ahora para generar entradas económicas?, el tocar puertas, el crear nuevos proyectos. Claro que es importante, pero es aún más importante, ¿verdad?, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra conciencia, porque por lo general el ser humano tiende a pensar de forma negativa, ¿no?, a centrarse en la carencia, ¿no?, a pensar en que no tengo, no tengo para pagar, este, pobre de mí, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer?, no voy a tener para comer, no voy a tener para darle a mi familia, entonces estamos muy centrados en lo que no tenemos, ¿no?, o luego en las redes, ¿no?, mucha gente se la pasa viendo las redes, viendo lo que suben otros, que si suben sus viajes, su ropa, sus bolsas, una vida de lujos, ¿verdad?, de despilfarro y todo, y entonces la gente dice, ay, ¿por qué yo no?, ¿por qué yo no tengo?, ¿yo quisiera?, entonces la mente está muy centrada en que no tiene, en la carencia, en lo que quisiera tener, en que me falta, ¿no?, y la forma de pedir de la mayoría de la gente es, este, Dios mío, por favor, ayúdame a conseguir un trabajo, Dios mío, ayúdame a resolver este problema, pero la emoción que hay realmente es una emoción de desesperación, de angustia, es una emoción de carencia, de me hace falta, y ya lo dije, no lo digo yo, está comprobado científicamente, lean un libro maravilloso que se llama La Matriz Divina, de Greg Braden, está comprobado científicamente que la mente de Dios, el campo holográfico, o Dios, como cada quien le llame, el lenguaje que escucha es el lenguaje de las emociones, ¿no?, la mayoría de la gente piensa, ¿verdad?, que son los pensamientos los que crean, no, realmente son las emociones las que crean, obviamente tienen que ir de la mano pensamiento y emoción, la emoción realmente es lo que le da el poder y la fuerza para manifestarse, porque para nosotros poder crear una emoción tenemos que pensarla, ¿no?, entonces primero piensas, imaginas, visualizas alguna cosa para que después se cree aquella emoción, ¿no?, entonces si lo que nosotros queremos es generar prosperidad y abundancia, lo que tendríamos que hacer no es centrarnos en que yo no tengo, en que no tengo trabajo, en Dios mío, ayúdame con este problema que tengo, porque ahí lo que va a haber es una emoción de angustia y de carencia, entonces lo que tenemos que hacer es, sí con el pensamiento, pensar o visualizar o imaginar, por ejemplo, viajando, paseando, comprando lo que quiero, ayudando a mi familia, ayudando a aquellos que lo necesitan, ¿no?, visualizando aquello que yo ya quiero en momento presente y aquello va a generar una emoción de prosperidad y abundancia, ¿no?, entonces lo importante es que nos visualicemos, que nos veamos teniendo aquello que queremos, como si ya lo tuviéramos, porque como ya lo dije, la mente divina lo que escucha son nuestras emociones, entonces es muy importante generar esas emociones de prosperidad y de abundancia, ¿ok?, esa sería la forma correcta realmente de pedir. Otro punto que es muy importante es el agradecimiento, siempre tener agradecimiento por todo lo que tenemos y por todo lo que somos en la vida, el agradecimiento es una emoción de una frecuencia vibratoria muy, muy alta, que lo único que va a generar en nuestra vida son puras bendiciones, también una forma muy hermosa de agradecer, no es solamente decir gracias a la vida por todo lo que tengo, no, es estar feliz, es tener una actitud positiva siempre, esta es una forma maravillosa de agradecer a la vida, que también tiene una frecuencia vibratoria muy alta, que nos ayuda a generar hormonas positivas para nuestro cuerpo, que nos ayudan a tener una mejor salud, un sistema de defensas e inmunológico más fuerte, así que, bueno, más allá de lo que hagamos, de los planes que tengamos para generar una mejor economía en nuestras vidas, lo más importante es tener una actitud de prosperidad, pensar en prosperidad, abundancia, no centrarnos para nada en lo que no tenemos, no centrarnos en lo que no queremos, hay que centrarnos en lo que queremos tener en nuestra vida, y la forma es pensarlo, sentirlo como si ya lo tuviéramos, ok, bueno, muchísimas gracias de verdad por escucharme hasta el final, les mando un beso enorme a todos.